...pandilleros a los pilotos, quienes los están amenazando con no cancelarlos, con no estar cancelando este bono escolar en las últimas 24 horas, pues estarán asesinando a los pilotos. Con esta información yo regreso al estudio central. Bueno, muchas gracias Alberto por la información y nosotros seguimos también en las calles con otro puesto, otro punto, y es de nuestro compañero Bayron Morales. Vamos a ver qué nos cuenta sobre el tránsito y el clima. 7.9 minutos, te escuchamos Bayron, adelante, buen día. Buenos días nuevamente compañeros, seguimos nosotros en este punto de la ciudad, en la avenida Petapa, donde rápidamente muestro las imágenes de lo que está sucediendo, porque sigue el tránsito, está bastante, bastante pesado la cola de vehículos circulando, pues prácticamente a vuelta de ruedas, por minutos quedan totalmente varados, todas las personas que vienen del sector de la zona 21, del ajusto, también todas las personas que vienen del sector de Villahermosa y Majuyú, todo este punto de la ciudad donde muchas personas, muchos guatemaltecos, ya están saliendo de sus hogares para dirigirse a diferentes puntos dentro de la ciudad y ya hacen que el tránsito sea bastante, bastante pesado. Los vehículos les sumamos el servicio de transporte público urbano y extraurbano, todas las personas que también utilizan ese servicio o estos servicios para dirigirse, pues como le digo, a diferentes actividades que todos estos guatemaltecos tienen ya planificadas en esta jornada de miércoles, donde sí, ya el transitar por este sector está bastante complicado. Nosotros estamos en la avenida Petapa y 15 calle, aquí en la zona 12 de la ciudad, para que usted tenga una mejor idea cuál es el punto donde estamos nosotros ubicados y bueno, muchas personas también utilizan la avenida Petapa, como le comentaba en el enlace anterior, para llegar al sector de Pamplona, zona 13, también Boulevard Liberación, también Aguilar va a tres y diferentes puntos a los cuales nosotros tenemos acceso a lo largo de la avenida Petapa. Así que usted está a punto de salir de su casa, va a utilizar este tramo vehicular, le compartimos estas imágenes en vivo y en directo, gracias a la unidad móvil de Viva La Mañana, para que ustedes tengan una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en el sector. Salga con bastantes minutos a su favor, por favor, porque de alguna u otra manera eso va a hacer de que usted pues llegue a tiempo a todas esas actividades que tiene planificadas el día de hoy. Sí hay bastante tránsito en la avenida Petapa, bastante congestionamiento a esta hora de la mañana y bueno, el clima sí, sigue el frío, así que por favor abrigarse bastante antes de salir de su casa, porque sí, hay bastante frío, ya se está despejando nuestro valle, ya la neumosidad está disipándose, ya el sol nos está diciendo buenos días y que pues conforme van pasando los minutos también esperemos de que el calorcito ya se vaya sintiendo también, compañeros. Bueno, muchas gracias por la información, a esta hora de la mañana, 7 con 11 minutos, ahí está nuestro compañero Bayron Morales compartiendo estas noticias. Y nosotros más adelante nos seguimos enlazando con ellos para que nos sigan comentando de la situación. Seguimos con otros temas, los deportes. Ahora hablamos de más noticias deportivas, tenemos que destacar por supuesto la participación del piloto guatemalteco Francisco Arredondo en el Rally Dakar que se está corriendo entre Argentina, Chile y Bolivia. Además, también tenemos otras noticias de la selección de fútbol sub-20 porque viajaron hacia Jamaica en donde buscarán uno de los cuatro para poder entrar al Mundial y en su categoría que se jugará en Nueva Zelanda. El piloto guatemalteco Francisco Arredondo concluyó en el puesto 80 de la tercera etapa del Rally Dakar que se corrió el martes entre las poblaciones de San Juan y Chilicito, Argentina para un total de 282 kilómetros. A pesar de algunos problemas gastrointestinales, el Chapin registró un tiempo oficial de 3 horas 28 minutos y 54 segundos para ubicarse en la general individual en el puesto 59 en la modalidad de motocicletas. El ganador fue el australiano Matías Walker, mientras el español Joan Barreda continúa de líder. La cuarta etapa parte este miércoles de Chilicito con un enlace de 594 kilómetros, un especial de 315, saliendo prácticamente del suelo argentino y empezando el recorrido en tierras chilenas. El Rally Dakar es la competencia más dura a inicios de año. Se corre entre Argentina, Chile y Bolivia y finalizará el próximo 17 de enero. La selección nacional de fútbol Sub-20 viaja este día rumbo a Jamaica, donde a partir del próximo viernes inicia una nueva eliminatoria y buscar uno de los cuatro boletos en disputa para el Mundial de Nueva Zelanda. El equipo que dirige el argentino Carlos Ruiz integra el Grupo A, debutando el viernes 30 a Estados Unidos, luego el domingo San Mediraz de Jamaica, el miércoles 14 será rival de Trinidad y Tobago, el domingo 18 se enfrentará Aruba y cierra la fase de grupos 30 a Panamá el miércoles 21. El primer lugar de cada grupo estará en el Mundial, mientras el segundo y tercer lugar jugará una ronda donde los ganadores alcanzarán los dos boletos de restante. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Aún queda pendiente entonces la información del deporte internacional, que en unos segundos la estaremos compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Nos vamos inmediatamente a la información del mundo del espectáculo. Vamos a ver qué nos cuentan. Mindy Cyrus, otra vez, dando qué hablar. Pues sí, dando de qué hablar, sobre todo en el seno de la familia Schwarzenegger-Schreiber, ustedes saben que los papás de Patrick Schwarzenegger son Arnold Schwarzenegger, el Gobernator, como también le conocen, y María Schreiber, de la dinastía de los Kennedy. Bueno, han amenazado a su hijo con desheredarlo, repito, desheredarlo, de los 48 millones de dólares de la fortuna familiar, si no termina su relación con Miley Cyrus. Y es que todo indica que el hijo de Arnold Schwarzenegger y María Schreiber, de 21 años, fue amenazado por sus padres con ser excluido de la herencia, con la intención de que él no salga lastimado por la cantante. La exmujer de Arnold Schwarzenegger es una Kennedy, una familia tradicional y muy conservadora, así como no, que ve con muy malos ojos las alocadas actitudes de Cyrus, porque los Kennedy siempre han sido muy morales, ¿verdad? y su notable vinculación con algunas drogas. En diciembre pasado, Schreiber dejó de asistir a un evento de arte en Miami por la presencia de Miley Cyrus, así que no aprueban para nada, en lo absoluto, la relación que tienen. Y en contraparte, según expresa otro allegado a la pareja de jóvenes, el hijo del afamado actor de cine Schwarzenegger preferiría a la cantante que el dinero de su familia. Eso es lo que ha dicho, según este allegado, el propio Patrick Schwarzenegger. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro de esta relación, porque mientras más la prohíban, creo yo, más empecinados van a estar en seguir adelante. Ahora hablamos de otra mujer de pelo corto, que ha sorprendido con ese nuevo look, porque Araceli de Amula siempre nos ha mostrado esos canelones rubios y ese pelo tan bonito que tiene. Pues bueno, responde esto a una necesidad de su nuevo personaje, y es que resulta que Telemundo, la cadena para la que trabaja, se ha aventado uno de los proyectos más ambiciosos de su historia, es llevar a la telenovela la historia de los miserables, y es que Araceli de Amula va a interpretar en esa telenovela el papel de Fantine. ¿Recuerdan el papel que le dio el Oscar a Anne Hathaway? Y resulta que este personaje se llama Lucía Durand, y es así como luce ya con el pelo corto, porque ya en la historia ha sufrido la transformación. Junto a ella actúan Eric Heiser y Aileen Mujica, Mujica, todos en una adaptación del clásico de Víctor Hugo, que ha hecho Valentina Párraga. Pues bueno, ahí está encima de todo, posando junto a sus hijos, los hijos que ya tiene con Luis Miguel, que ya están bastante creciditos, y eso responde el nuevo look, el cambio de apariencia de Araceli de Amula, ahora en Los Miserables para Telemundo, aunque usted no lo crea. Son las 7 con 16, seguimos con más. Bueno, 7 con 16 minutos, vamos a continuar con más a esta hora de la mañana, y hablamos también de nuestras raíces. Exactamente, nos damos con Lorraine. Así es, el día de hoy en su segmento Raíces Vivas, vamos a platicar un poco acerca de la vida del poeta José Batrés Montúfar. De los poetas más románticos que existieron, y de los escritores más importantes del siglo XIX, José Batrés Montúfar nació el 18 de marzo de 1809 en San Salvador, sitio que antes formaba parte de la Capitanía General de Guatemala. Batrés Montúfar era parte de una familia con un alto estatus económico. Batrés estudió en los mejores colegios que conoció, gracias a eso hablaba francés, inglés, latín y griego. Pero él también estuvo dentro de las filas de la Academia Militar, se graduó de subteniente de artillería, y de esa cuenta fue que participó en la batalla de Milingo. Batrés estuvo preso casi un año, y allí es donde conoce al también escritor Miguel García Granados. Entre sus mejores creaciones está el poema romántico Yo pienso en ti, cuento en verso Don Pablo, las falsas apariencias, el reloj, entre otros también como San Juan, el suicidio al volcán de agua. Tradiciones de Guatemala es su mejor obra reconocida, mientras que el poema San Juan surge de la travesía que hace al explorar el río San Juan para realizar el canal interoceánico, donde su hermano murió a causa de una enfermedad transmitida por un mosquito. De hecho, el poema surge a consecuencia de estos dos hechos. Batrés Montúfar murió en Guatemala el 9 de julio de 1844, y su familia se encargó de destruir parte de sus obras. Este escritor era un romántico inconforme con el presente, decía que todo tiempo pasado era mejor. Una de sus famosas escrituras que dejó Batrés Montúfar fue Yo pienso en ti. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente. Sola, fija, sin tregua, a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega yerta fantasía, brilla tu imagen apacible y pura, como el rayo de luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte, un estupor profundo, mi corazón se embarga y se enajena, y allá en su centro vibra morimundo, cuando entre el vano estrépito del mundo la melodía de tu nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un solo, un leve acento, las largas horas de la noche cuento y pienso en ti. Seguramente, poema que usted recuerda, José Batrés Montúfar, forma parte de nuestras raíces vivas. Son las raíces vivas que Lorraine nos presenta todas las mañanas y hay más noticias con Crista García. Nos vamos de inmediato con ella. Nos vamos a presentar este reportaje del avión que dará la vuelta al mundo, pero sí es un avión que se alimenta únicamente de energía, solar. Este avión partió el día de ayer hacia Abu Dhabi, en donde empezará a dar la vuelta al mundo. Y nosotros, por supuesto, que tenemos que destacar estos eventos importantes y a darle seguimiento. Ponga mucha atención. En 2010, el avión Solar Impulse hizo un vuelo de 26 horas. El modelo pionero recorrió un largo camino sin usar una gota de combustible fósil. Ahora la segunda generación de aviones quiere ir mucho más allá. El objetivo es dar la vuelta al mundo utilizando baterías de litio que almacenan energía durante el día para volar de noche. El vehículo llamado Solar Impulse 2 parte el martes hacia Abu Dhabi. Ahí es donde la aeronave iniciará en marzo un largo viaje que debe durar hasta julio. Los creadores del proyecto son un científico aventurero y un expiloto de la Fuerza Aérea Suiza. Creo que va a ser un descubrimiento. Estoy ansioso. Puede que no sea fácil porque el espacio es pequeño y la temperatura es de menos 20 grados en la noche y de más 30 durante el día. Vamos a ir todos los días a la altitud del Everest y luego descender. Será un choque para el cuerpo y un descubrimiento para nosotros mismos. La forma en que trabajamos, nos ocupamos de la fatiga y la concentración de estar solos a bordo. Será una exploración personal. El objetivo del Solar Impulse 2 es volar sin parar durante 5 días y 5 noches. Construido con fibra de carbono, el avión pesa más de 2 toneladas y mide 72 metros de ancho, lo mismo que un Airbus A380. Por las noches, la velocidad está limitada a 46 millas por hora para ahorrar las baterías. Este reto de la ciencia y la tecnología ecológica tendrá varias paradas alrededor del mundo hasta cumplir su misión final. Bueno, ya lo sabe entonces, estos eventos son importantes destacarlos porque sí son descubrimientos de la ciencia importantes y que nosotros hoy en día tenemos la dicha de vivirlo para poder contarlo en algún futuro que será recordado. Esta información la compartimos aquí en Viva la Mañana, zona 7 con 22. Bueno, y damos vuelta a la página para irnos a una pausa y volver en un ratito nada más en el último bloque informativo. Luego, en contexto, hablaremos del tema de la SAT, qué está pasando, cambio de autoridades, se espera más recaudación. En un ratito volvemos y le contamos. Mientras tanto, hablaremos en instantes de personas que han sido deportadas en menos de 48 horas, 205 el total. Refleja la realidad que se está viendo en materia migratoria. Bueno, y un médico hoy mayor dicen, atención a los usuarios que solicitan, se les extiende la tarjeta de pulmones, son las demandas que hacen los trabajadores de esta unidad de salud, a quienes también se les adeudan salarios. Y, por supuesto, que hablaremos de esa noticia también internacional, cristianos ortodoxos nadan en hielo. Y también hay información de los deportes, nosotros seguimos conociendo qué ocurre a nivel internacional. ¡Gracias!